Dice un peón lanza un ladrillo de 500 gramos a un albañil que se encuentra a 4 metros de altura. Dice, despreciando rozamientos, indicar la energía mínima que hay que comunicar al ladrillo para que llegue a la altura del albañil. El ladrillo en el suelo. El ladrillo a 4 metros de altura. Dice, ¿qué energía hay que comunicar al ladrillo para que llegue a la altura del albañil? Es fácil, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sí, hay que calcular. No. El trabajo. Se piden la energía mínima que hay que darle. ¿De qué trabajo hay que darle? Pues la energía final menos la energía inicial. Energía final solo tiene energía potencial. Sería la masa, medio kilo, por G, 9,8 por la altura. 4 metros. Y la energía potencial inicial es 0. Así que habría que darle una energía inicial de 19,6 julio para subirlo para arriba. Vamos a complicarlo un poquito. Imagínate que te dijeran qué velocidad, con qué velocidad lo tiene que lanzar para que llegue a 4 metros. Bueno, pues entonces esa energía habría que igualarla a la energía cinética. Y ya está. Y despeja la velocidad. Sería 19,6 por 2 partido 0,5. 26,13. Igual a la velocidad al cuadrado. Y la velocidad sería la raíz de eso, que es 5,11 metros por segundo. Había que lanzarlo a 5 metros por segundo para que llegara arriba. Y lo cogiera el otro. ¿Cómo? Esto es un punto y medio. Luego en el otro te piden denunciar el principio de conservación de la energía mecánica, que lo he puesto antes, y describir las transformaciones de energía que se producen en un péndulo. El péndulo se ve cuando en el tema del movimiento de las ondas y eso. ¿Vale? ¿Vale?